Hola, soy Eduardo de Gichina.es y hoy analizamos esta cámara de acción, la Xiaomi G-Action Cam, la versión 4K que ha sacado Xiaomi. ¡Empezamos! Mirando la primera parte de la estética, como podéis ver, Xiaomi ha renovado totalmente el diseño con algo, un aspecto un tanto más moderno. Como podéis ver, aquí tenemos un pequeño indicador LED. Tenemos aquí el sensor, que en este caso es de 12 megapíxeles, gracias al sensor Sony, el IMX377. En la parte trasera, como podéis ver, tenemos una pequeña pantalla, que en este caso es táctil, y se puede manejar perfectamente sin necesidad de hacer uso de los botones. En la parte superior tenemos el botón de disparador, además de otro LED indicador. En este lado no tenemos absolutamente nada, y en este tenemos el micro USB, que nos servirá para la carga de la cámara. En la parte inferior tenemos su batería. Vamos a ver. El pitido ha sido porque le he dado a disparar una foto y no tiene una tarjeta metida dentro. Aquí podéis ver, a pesar de que se ha encendido la cámara, a pesar de llevar el precinto que suelen utilizar la mayoría de las tiendas, para que las baterías no se descarguen, este de aquí, pero parece que había funcionado con la manera en la que la habían puesto. La batería es de 1400 mAh y según Xiaomi nos aguantará aproximadamente unas dos horas de uso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cámara es capaz de grabar vídeo a 4K en 30 fotogramas por segundo. Además de todo lo que sería la calidad en ese formato, la cámara dispone de distintos modos, como puede ser slow motion, tiene también la posibilidad de hacer timelapse, así que vamos a probarla por completo para mostraros nuestra review completa, el funcionamiento de la misma. Una de las cosas que, por ejemplo, os puedo enseñar ahora, ya que esto se trata solo de una primera toma de contacto, os puedo enseñar un poco el menú como funciona y que, como podéis ver, va bastante suave y sobre todo que es muy cómodo mucho más que las cámaras de acción que hemos visto hasta ahora. Como decimos, esto es una primera toma de contacto únicamente, así que vamos a dejarlo aquí y en los comentarios podéis pedirnos si queréis alguna prueba que la hagamos en concreto para poder salir de dudas en el caso de que estéis pensando en comprar esta cámara. Se trata de una cámara de gran calidad y, por tanto, el precio no es el que acostumbramos a ver por debajo de los 100€ y, en cuanto a la calidad, parece querer competir realmente con lo que serían las GoPro. No obstante, queda la prueba que le hagamos y os mostraremos en una review completa si de verdad lo hace así. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! ¡Chau! Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!